Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Conmemoramos hoy a San Antonio María Claret, natural de Salén, cerca de Vir en el siglo XIX. Ordenado sacerdote y comarcas enteras de Cataluña y de las Islas Canarias, fueron testigos de su actividad misionera, de palabra y con sus escritos. Arzobispo de Santiago de Cuba, durante algunos años fue enseguida llamado a la corte, bien a su pesar por la reina Isabel II, que lo quería junto a ella como confesor y consejero, y a quien tuvo que acompañar posteriormente a su destierro de Francia, en 1868. Los últimos años de su vida, por la delicada situación cerca de la reina, fueron un calvario de incomprensiones y calumnias. Se pusieron las mismas palabras que el Papa Gregorio VII pronunció en el momento de su muerte. Amé la justicia y odié la iniquidad. Por eso muero en el destierro. Su espíritu perdura en la congregación por él fundada, de los misioneros hijos del corazón de María. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1950. Recibimos al presbítero Gabriel Aldana, quien preside la Santa Eucaristía. Siempre imaginé la felicidad ligada a mi corazón y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Por lo menos, sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor en esta Eucaristía, momento de acción de gracias, en la cual oramos por todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que han venido a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Recomendamos a todos los que han participado y participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por la paz en Ucrania, la paz que tanto nos ha pedido el Papa Francisco, que oremos para que el Señor nos conceda la paz en esta situación que está viviendo Medio Oriente. Por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Por la realización y los frutos de la gran noche de la luz en el estacionamiento de Radio Natividad, el próximo 28 de octubre. En acción de gracias por un año más de vida de Lisette Ullet, para que el Señor le bendiga, derrame en su vida muchas bendiciones y pueda tener siempre en su corazón en gratitud a Dios por el don de la vida. Por la salud de todos los enfermos. Encomendamos el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Monseñor Roberto Arellano, el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Maximiliano Cárdenas Chacón en su octavo día. Oramos por el eterno descanso de Justiniano García y todas las benditas ánimas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios nuestro que otorgaste a San Antonio María Claret, la fuerza del amor y la paciencia, para predicar sin concesiones tu Evangelio, concédenos por su intercesión anteponer a todos tus intereses y esforzarnos en ganar a nuestros hermanos para Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el delito de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios al justificarnos, tengan poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad, esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. 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 Que se gocen en ti y que se alegren todos lo que te buscan. Cuantos, Señor, cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar. ¡Qué grande es Dios! Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda. Para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, y el mismo les servirá. Que así llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela. Dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Escuchamos en el Evangelio. Y así, apreciados hermanos que también se unen a nosotros en la oración de la Eucaristía a través de Radio Natividad, podamos nosotros considerar la palabra de Dios, el Señor, que hoy en su Evangelio, nos invita a estar vigilantes. Estén listos con la túnica puesta y lámparas encendidas. Estén siempre listos. Y es la actitud, queridos hermanos, que nosotros como cristianos siempre estamos llamados a mantener la vigilancia. ¿Sobre qué aspectos de nuestra vida? La vigilancia, primero, ante el amor de Dios. Dios, es decir, custodiar en nosotros, en nuestro corazón, vigilantes para mantenernos siempre en la presencia de Dios, para mantener siempre el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y entonces, aquí nosotros estamos llamados a estar muy vigilantes, a custodiar ese amor del Señor, que nada ni nadie nos quite a nosotros, nos debilite ese amor para con el Señor. Siempre estar muy vigilantes. Y luego, la vigilancia, pues también en nuestra relación con nuestros hermanos, con el prójimo, con nuestros hermanos, para que así nosotros poder dar vida al mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Y por lo tanto, estar siempre vigilantes sobre nuestra relación con los demás. Y para eso, pues, queridos hermanos, es mantener siempre la vigilancia en lo que decíamos en el Salmo responsorial, concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Una persona que está vigilante, está siempre atenta a que a los quehaceres, su obrar cotidiano, esté siempre acorde a la voluntad del Señor. Y entonces, siempre nuestro pensamiento va elevado con el Señor, en que lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, siempre vaya en concordancia con la voluntad del Señor. Señor, concédenos. Y por eso le decíamos al Señor, concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Un alma que está en vigilancia, un alma que es vigilante, está siempre atenta en hacer la voluntad de Dios. Y para eso la Iglesia y los santos han vivido siempre la práctica del examen de conciencia, constantemente el examen de conciencia. Es allí ese punto concreto en el cual nosotros, pues, tenemos la vigilancia ante la presencia de Dios. Por eso, yo les invito, apreciados hermanos, a que nosotros podamos retomar esta práctica cristiana, que tanto recomiendan los padres espirituales, que tanto aplicó en la vida San Antonio, María Claret y los santos, el examen de conciencia. Que nosotros, durante el día, hagamos momentos de pausa, quizás en la mañana, o preferiblemente antes de acostarnos, ya por la jornada. Pero podemos hacer esos puntos concretos en hacernos sentarnos un momento, colocar la pausa en nuestra vida, y reflexionar cómo está yendo mi jornada en esa presencia de Dios. He estado en la presencia de Dios, porque el examen de conciencia me ayuda a estar siempre en esa vigilancia sobre mi propia vida. Y lo podemos hacer con los mandamientos o puntos concretos en nuestra vida. Un vigilante, pues tiene primero, que está en vigilante, o pensemos a un estado que tiene su vigilancia, pues tiene siempre esas reservas, tiene también un ejército. Nosotros, pues en la vigilancia, pues sabemos que hay cosas en las cuales tenemos allí esos muros de contención, que son aquellos puntos generales que nosotros sabemos que dominamos. Pero luego la vigilancia nos lleva a estar muy atentos a aquellos puntos particulares en los cuales yo tengo que estar atacando, que tengo que estar perseverando. Y eso es el examen particular que llaman también los padres espirituales, es decir, los puntos que yo sé que mantengo en la presencia de Dios, que tengo una debilidad, que soy débil, porque sé que el demonio, como león rugiente, busca a ver a quién devorar, y sé que llegan esos momentos que a veces parecieran tonterías, pero es allí donde el demonio quiere alejarnos a nosotros para que perdamos esa presencia del Señor. Entonces, la vigilancia, el examen de conciencia me ayuda a estar siempre muy atento en aquellos puntos en los cuales yo termino siendo débil y termino aflojando mi vida espiritual, por momentos de pereza, por momentos de soberbia, por momentos de que me busco a mí mismo y no buscamos hacer siempre la voluntad del Señor. Por eso, entonces, la vigilancia es una cuestión de amor, es una cuestión de que yo tengo que vigilar y responderle al amor de Dios. Y quiero vigilar que la protección que quiero tener, pues es mantener siempre en mi corazón ese amor para con el Señor. Y es una constancia, es una constante de volver a recomenzar, volver a iniciar, volver a levantarme, pero con esa fortaleza que viene del Señor y siendo conscientes de que buscamos las cosas por amor a Dios, que queremos hacer siempre la voluntad de Dios. Y por eso, nosotros le decimos constantemente al Señor, 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 concédenos a hacer siempre tu voluntad para así nosotros poder escuchar esa palabra del Señor que dice, dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentra en vela. Amén. Queridos hermanos, acerquémonos con seguridad que hemos escuchado la palabra de Dios, a estar vigilantes, a perseverar, a hacer siempre la voluntad del Señor y digamos todos juntos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, para que procurando su libertad e independencia de todo poder político y económico, sea signo de justicia, libertad que Dios quiere para todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los creyentes, miembros de la sociedad civil, para que conscientes y responsablemente, prestemos la debida obediencia a las autoridades legítimas en todo lo que esté ordenado, con leyes justas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos, para que no caigan en la fácil tentación de tributar al César el honor debido solo a Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que reconozcan y respeten la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Padre, de bondad, estas súplicas que te presentamos. Y ayúdanos a estar siempre vigilantes para hacer tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es lo que quieras conmigo Es lo que quieras en mí Yo te ofrezco mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Este pan y vino que será en tu cuerpo Y sangre, Jesús Te entrego Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que quiero y todo lo que sueño A ti, Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Este pan y vino que será en tu cuerpo Y sangre, Jesús Te entrego Oren, hermanos Para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Bendice Señor los dones que te presentamos en honor de San Antonio y María Clarita Para que quienes vamos a participar de ellos por la comunión Alcancemos el perdón de nuestras culpas y la abundancia de tu gracia Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están. El cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y los mártires San Antonio María Claret y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario del Valle su auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los permíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar tender grandero o magra esto era Gracias. Oh Señor, vengo a ti, a ti, a ti, a ti, con todo, con todo lo que soy, prepara a este corazón a recibirte un cuerpo y sangre Señor, derrama tu gracia sobre mí, para estar libre y entregarme a ti, cuando te consumo a ti, me consumes a mí, en un amor eterno, eres un misterio, tú, vienes a mí, oh principio y fin, eres lo que anhelo, lo que más deseo, lo que más deseo, lo que más deseo, toma lo que yo soy, aquí estoy, mírame como tú me miras, abre mi corazón, limpialo, prepáralo, es tu casa, cuando te consumo a ti, me consumes a mí, en un amor eterno, eres un misterio, tú, me llenas a mí, oh principio y fin, eres tú, eres lo que creo, lo que más deseo, tú eres lo que más deseo. Palma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, enviárame Amo en el costado de Cristo, lávame Manción de Cristo, compórtame Amo en Jesús, óyeme Y dentro de tu chacal Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Lele, le digo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame a ti Para que con tus santos se amare Por los siglos de los siglos Amén Oremos Que el sacramento que hemos recibido al celebrar gozosos La fiesta de San Antonio María Claret Reanime nuestras fuerzas para que a ejemplo suyo Tengamos el valor de ser apóstoles Por Jesucristo nuestro Señor Amén Así apreciados hermanos, podamos nosotros mantenernos siempre vigilantes En el amor de Dios Decirle siempre al Señor que nos conceda hacer su voluntad constantemente En esa vigilancia de amor Como total dedicación Con una entrega total de enamorados de Dios Que buscamos siempre custodiar su presencia en nuestro corazón El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden ir en paz Madre de Jesús Reina de la paz Quédate en mi hogar Con mi corazón Pide ante el Señor Por mi santidad Y ayúdame a llegar Llegar al cielo Madre Ayúdame Santa Madre, ese día Llena de tu luz mis días Santa Madre mía Santa Madre mía Oh, sí Capiádate de mí Santa Madre, en tus manos Pongo toda mi existencia Santa Madre de bondad Guárdame bajo tu manto Te ofrezco alma, vida y corazón Santa María Madre de Dios Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén